¿Qué es el Symposium de Humedales y Conservación? El CELS Symposium de Humedales y Conservación es un evento organizado por Costa Salvaje en coordinación con el gobierno del estado. Costa Salvaje en México, somos una organización binacional, México-Estados Unidos, por eso el nombre real es Wild Coast Costa Salvaje. Nuestro objetivo es la conservación de ecosistemas marinos y costeros y la vida silvestre. Tenemos más de 10 años de experiencia trabajando en la conservación. El objetivo es dar a conocer a todo el público, a los asistentes, es un público en general, el trabajo que se hace por diferentes actores a favor de los humedales en general del estado. Son zonas de transición entre ambientes terrestres y acuáticos. Ejemplo de humedales son las lagunas costeras, los manglares, los pantanos, todas estas zonas de subidas y bajadas de mareas. La importancia de los humedales radica en que uno son zonas de absorción de CO2 atmosférico, lo cual mitiga el impacto del cambio climático. También, por ejemplo, los manglares son zonas de protección ante huracanes y tormentas. Y muy importante también, permiten el reabastecimiento de aguas en el subsuelo, cosa muy importante en el estado. Tenemos humedales de importancia mundial en Baja California, que son conocidos como sitios RANSAR. Algunos de ellos son Estero Pontabanda, Bahía de San Quintín, Laguna Hanson, Delta del Río Colorado, remanentes del Delta del Río Colorado, Isla Raza y Corredor Costero de la Asamblea San Francisco. La Convención de Ramsar es un acuerdo internacional que tiene por objetivo la conservación y el uso sustentable de los humedales. Esta es única y exclusivamente para los humedales, lo cual pone en relevancia la importancia de estos hábitats. Finalmente, se llama Convención de Ramsar, porque se firmó en la ciudad de Ramsar, en Irán. Y realmente ha sido un esfuerzo arduo de todos los países que son miembros, por buscar cuál es la mejor estrategia para la protección de estos hábitats. Mi invitación es realmente a que se sumen a los diferentes esfuerzos. Hay gente en Mexicali, hay gente en Tijuana, hay gente en Ensenada, en San Quintín, en Bahía de Los Ángeles. Pues, ¿no? Finalmente, uno es que nos involucremos más en conocer a estos hábitats, que además en Baja California tenemos siete de importancia mundial. Y lo segundo es que nos sumemos a los esfuerzos, desde una limpieza de la humedad, desde hacer canales para que entre más agua dulce a estos ambientes. O sea, finalmente podemos hacer un montón de cosas y todo es para el futuro y el bienestar de nosotros. Gracias. Gracias.